nada volverá a ser igual bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel aniel y te dice nada volverá a ser igual ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré porque en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla super fans que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío el paso del tiempo no ha sido en vano has cambiado y eso es bueno ya no eres la misma persona que hace unos meses que hace unos años pero sigues teniendo la misma esencia tu esencia de luz sin embargo ahora te estás conectando con tu ser con tu naturaleza espiritual y todos esos cambios van a producir en ti nuevos ciclos una nueva vida nada volverá a ser lo mismo porque ya has aprendido mucho ya sufriste demasiado te levantaste una y otra vez tras los duros golpes todo eso que llevas a tus espaldas te ha hecho hoy ser quien eres todo todo cuanto has aprendido te ha ayudado a despertar a abrir los ojos y a ver la realidad con una visión más profunda has cambiado y cuando tú cambias todo tu mundo a tu alrededor cambia comprendes que una vez que te embarcas en el despertar ya no hay marcha atrás ya nada volverá a ser lo mismo porque ahora comprendes el por qué y el para qué sabes que no existen las casualidades y que ha llegado hasta donde estás hoy por unos motivos y con unos propósitos ya no te dejas llevar tan fácilmente por el ego has vencido al orgullo y has vencido muchos miedos cómo iba a ser igual el mundo ahora que estás despierto es imposible porque has comenzado a transmutar y tu elevación no pasa desapercibido al nivel espiritual has cambiado mucho has evolucionado pero también lo has hecho a nivel personal y eso se ha reflejado en muchos aspectos de tu vida la forma en que te tratas a ti mismo la forma en que enfrentas las cosas pero sobre todo la forma en que te relacionas con los demás eso ha cambiado mucho porque has quitado la máscara a personas que ocultaban la verdad has comprendido que algunas almas simplemente se dejan llevar por la oscuridad has visto la verdad en los ojos de otras personas y una vez que lo has hecho nada puede volver a ser igual es cierto que todas las personas cambian con el paso del tiempo y que todas las relaciones sean del tipo que sean también cambian pero hay una gran diferencia entre dejarse arrastrar por el tiempo y por la vida o tomar las riendas del cambio vivir tu vida de manera consciente y emplear tu poder cuando despiertas conectas con todo tu poder y es por eso que ahora ves las personas que te rodean de un modo diferente ya no te quedas con las apariencias ni con lo superficial ahora comprendes la verdad oculta detrás del comportamiento de las personas cada problema cada circunstancia que has vivido incluso las cosas buenas dejan en ti una huella y cada vez que algún cambio surge nada volverá a ser igual todo lo que comienza siendo algo sencillo termina desencadenando una serie de acontecimientos y de cambios en el universo pero ten por seguro que el perfecto orden divino nunca quedará alterado el equilibrio siempre será restablecido sé que a veces miras al pasado y desearías volver el tiempo atrás pero sabes que eso no está en tus manos que los tiempos del universo son perfectos y has de acostumbrarte a fluir en su movimiento incesante todo cambiará todo pasará pero tu esencia permanecerá ahí amado mío ahora que eres consciente de que todo cuanto has vivido y todo cuanto has hecho ha sido el origen del cambio debes pensar y reflexionar sobre hacia dónde deseas dirigirte es el momento de hacerte preguntas desde la conexión con tu ser no puedes tirar por la borda tanto esfuerzo tanto aprendizaje ni tanta sabiduría es la hora de tomar fuerzas de levantar la cabeza y mirar a tus objetivos cara a cara de dirigirte hacia ellos con total confianza y con algo muy grande muy importante para ti te lo mereces hoy te impulso con mi luz para que te dirijas hacia ese lugar porque allí donde esté tu ilusión estará tu esencia amado mío sé que a pesar de todo hay problemas que siguen dando vueltas en tu mente hay día que te resulta más fácil silenciar los pensamientos negativos que otras veces pero no puedes permitir que esos pensamientos te nublen el entendimiento debes tener siempre muy presente que esos pensamientos son la voz del ego y que todos esos problemas de los que te habla puede encontrar una salida has de preguntarte por lo tanto a ti mismo si todos esos problemas que hay en tu mente son reales o son solamente imaginación en este momento porque si son reales tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para zanjarlos pero si llega un punto en el que has hecho todo lo posible y no hayas la solución entonces habrás de dejar en manos del universo lo que el universo te entregó porque todo se hace para mantener el orden para equilibrar y tendrás que comprender que aunque haya cosas que en este momento no te gusten siempre serán por un bien mayor si los problemas que tienes en tu mente no existen y son solamente expresiones de los miedos que hay en tu interior has de recordarte a ti mismo que esos miedos no te producirán nada bueno has de reconocer que están ahí y que simplemente son expresiones de que estás asustado por lo tanto has de trabajar para calmarte a ti mismo y no tienes por qué hacerlo solo puedes hacerlo de la mano de tus ángeles y de todos los seres de luz pregúntate siempre hasta dónde estás dispuesto a llegar porque todo es un intercambio de energías el universo te entregará aquello que mereces pero tú has de trabajar para que el universo sepa claramente que es lo que deseas has de trabajar para sentirte digno merecedor de ello y has de ocuparte de lograrlo amado mío cuando tú luchas por tus sueños el universo entero conspira a tu favor para que así suceda nadie dijo que fuera fácil vendrán baches piedras y obstáculos en el camino y en cada uno de esos obstáculos tendrás que hacerte la misma pregunta estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de superar este obstáculo para alcanzar mis objetivos porque hay ocasiones en las que pagas un precio demasiado alto por obtener lo que deseas y entonces ya no te compensa por lo tanto no lo deseas a toda costa si deseas algo lo deseas de manera completa con sus luces y sus sombras con sus beneficios y sus dificultades no tienes que sentirte culpable si llega un momento en el que te das cuenta de que no te compensa hacer tanto esfuerzo por algo al contrario has de sentirte orgulloso de saber reconocer bien tus necesidades y tus sueños has de preguntarte también a ti mismo si lo que estás haciendo hoy te conduce hacia donde quieres estar mañana porque eso te ayudará a definir tus objetivos te ayudará a no perder el foco de lo que deseas alcanzar esta pregunta es realmente poderosa porque te puede conducir a verdades que permanecían ocultas en tu interior si te haces esta pregunta por ejemplo respecto a las personas de las que te rodea te darás cuenta de que hay personas a las que realmente aprecias y valoras en tu vida pero también serás consciente de que hay otros que mejor desearías que no estuvieran en tu vida entonces habrás de dar los pasos necesarios para ello cuida de aquellos a los que quieres que formen siempre parte de tu vida y pon límites a las personas que sabes que no te hacen bien puede hacerte estas preguntas cuantas veces sean necesarias a lo largo de tu camino porque estás cambiando estás evolucionando y eso es bueno eso es maravilloso amado mío es una señal de que no te estás quedando estancado y de que te estás elevando no importa tu edad no importa tus circunstancias siempre hay algo que puedes hacer para mejorar y cambiar tu vida no te compares con los demás por más fácil que parezca la vida de otras personas nunca sabrás lo que hay verdaderamente en su interior nunca sabrás cuáles son sus duelos internos debes preocuparte por ti mismo tu vida te fue dada como un regalo divino un regalo sagrado que está entre tus manos y que has de cuidar y proteger nada volverá a ser igual porque estás comprendiendo que no tienes que depender de nadie para ser feliz ya no te engañas a ti mismo ni permites que otros te traten de mala manera estás cambiando te estás ocupando de ti te estás defendiendo y eso es maravilloso amado mío no tengas miedo a pararte en el camino cuantas veces sea necesario hay cosas que necesitarán tiempo para sanar y tendrás que parar a cuidar de tus heridas pero siempre tendrás tu objetivo bien claro siempre sabrás que te conduces a la felicidad y que aunque haya baches en el camino tú podrás reponerte estás en un punto muy importante de tu desarrollo espiritual y no tienes que pasar nada por alto tienes que abordar toda tu existencia con franqueza y madurez porque el tiempo atrás es imposible pero tampoco tiene sentido ahora que has superado tantas cosas ahora que eres tan poderoso amado mío la realidad no volverá a ser como antes sino que será mejor y la clave de todo esto estará en tu actitud siempre has tenido claro que es mejor avanzar que retroceder pero los miedos inseguridades e incertidumbres te han hecho dudar y te han hecho estancarte en más de una ocasión esto ya no te va a suceder porque tu conciencia y tu alma ya no están sumidas en un profundo sueño ahora vivirás más vivirás más feliz te ilumino te bendigo te acompaño en este camino es el momento de aprender de todo lo que sucede a tu alrededor y de conocer el mundo a través de ti porque tu visión es única e irreplazable el paso del tiempo en general ha de suponer un avance pero es también la oportunidad de dejar atrás situaciones dolorosas y empezar de nuevo lo cierto es que las experiencias no se miden por su duración sino por su intensidad por el impacto que tengan sobre ti ha habido instantes que te han marcado para siempre y han habido semanas meses e incluso años que te han resultado neutrales que te han hecho estar inmóvil quiero que comprendas que todo tu esfuerzo te ha conducido a una nueva vida a una nueva realidad y que una vez que te adentras en ella nada volverá a ser igual amado mío todo será mejor y todo será más hermoso tu mundo se teñirá de hermosos colores de maravillosas experiencias y de sensaciones el tiempo no pasa sobre ti sino que tú pasas a través del tiempo y a lo largo de ese camino acumulas cosas tú decides que quieres tomar contigo y que quieres dejar atrás todo lo que sucedió de algún modo está en ti puedes actuar para que eso sea positivo o negativo si tú controlas tu mente controlarás el tiempo si controlas el tiempo controlarás tu vida controlar el tiempo no significa detenerlo ni acelerarlo sino fluir a través de él de manera consciente tomando lo que te hace bien y soltando todo lo que no te sirve el tiempo no es quien define tu rumbo sino que eres tú mismo ganar tiempo es vivir el presente tomar la vida en tus manos y hacerte cargo de ella nada volverá a ser igual porque has evolucionado reconoce todo lo que has logrado y lo que has superado te mereces todo lo mejor te mereces todo lo bueno del universo el universo es el universo mismo el tiempo está en ti esa es la clave amado mío el tiempo es infinito al igual que es infinita la fuente de la que procedes al igual que es infinita tu conciencia y tu esencia te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel aniel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice te acompaña cada día de manera incansable nunca me rendiré a tu lado juntos somos invencibles te ilumino para que puedas ver las numerosas posibilidades que tienes a tu alrededor incluso cuando creas que todo está perdido te ayudaré a encontrar la luz en el camino no tienes nada que temer toma mi mano estamos juntos en esto mensaje del arcángel gabriel no tienes por qué seguir dudando de ti ya has logrado muchas cosas ya has conseguido grandes logros pero a veces te cuesta ser consciente de ello tienes aún muchas cosas por lograr pero has de tener bien claro que podrás todo lo bueno del universo lo mereces todo lo bueno está ahí para ti te aguarda es tuyo es algo que te corresponde por derecho divino mensaje del arcángel miguel amado mío confía en mi protección no te sientas solo no te sientas desprotegido junto con tu ángel guardián trabajo constantemente para protegerte permite que mi luz te ilumine y te bendiga nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto del arcángel uriel para ascender en tu puesto laboral yo ocupo el lugar que me corresponde por derecho divino en esta empresa y por ello te doy las gracias padre gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes de realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 5050 comprendo lo mucho que he avanzado mis intenciones positivas se materializan fácilmente y veo los grandes cambios que comienzan a suceder en mi economía en mi salud y en mi vida espiritual di en voz alta yo soy evolucionando para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí las cosas no son siempre de una sola forma hay tantos puntos de vista en el universo como seres vivos lo habitan pero a medida que te desarrollas espiritualmente comienzas a distinguir el camino de la luz y el camino de la oscuridad nada te impide tomar uno u otro camino es una cuestión de voluntad y de libertad sabes perfectamente qué cosas tienes a través de uno y otro camino tu ángel siempre te ayudará a tomar el camino de la luz porque ese es el único que te conduce al bienestar y a la felicidad tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que no tengas miedo de la oscuridad porque cuentas con numerosas herramientas para combatirla tu ser es de luz eres guiado y bendecido por los ángeles siempre podrás contar con la ayuda de dios no estás solo afirma conmigo este decreto divino para hoy la luz divina me ilumina y me guía esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así y vio dios que la luz era buena y separó dios la luz de las tinieblas génesis capítulo 1 versículo 4 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es buenas compañías que serán cruciales para el desarrollo de las próximas semanas ha llegado el momento de que te des cuenta de que cuando te rodeas de las personas correctas todo marcha bien tu ángel te apoya para que te rodees de personas correctas por lo tanto si en algún momento dudas sobre tus compañías habrás de dejarte guiar por tu intuición y pedir a tu ángel que te indique el camino hoy te sientes renovado te dice tu ángel te sientes muy fuerte podrás por fin superar situaciones que te tenían un poco agobiado y desbordado tu actitud será muy buena a partir de hoy conectarás con todos tus dones y fortalezas y no permitirás que nada ni nadie te derrote eres realmente fuerte eres valioso y todas tus cualidades te están permitiendo poner tu vida en orden restaurar tu autoestima y en general tener tu actitud positiva enfócate en lo que deseas lograr sintiéndote digno merecedor de ello también te dice tu ángel que es posible que estés sintiendo un poco de pereza estos días tal vez tu ambiente laboral está un poco alterado y no es demasiado tranquilo pero esto es una oportunidad para emplear las lecciones aprendidas sobre la calma si conectas con tu yo superior comprenderás que la calma está en ti y que aunque las circunstancias externas sea un poco caóticas desde tu interior podrás tener la calma que necesitas si realmente te sientes estancado en tu vida laboral es el momento de tomar acción haz una búsqueda activa de un nuevo empleo piensa en nuevas posibilidades no te cierres a nada también te dice tu ángel que todos los pequeños cambios que se están produciendo en tu vida se están juntando y en general estás viviendo un gran cambio es posible que te estés agobiando o estresando un poco por eso pero tienes que confiar en que todos los cambios serán buenos para ti evita las situaciones de estrés y céntrate en tu bienestar físico mental espiritual y emocional sigue las recomendaciones de las personas que te quieren pero siempre tomando las decisiones por ti mismo y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre el encuentro de empleo y suministro económico en general estas influencias te pueden ayudar a ascender en tu puesto de trabajo a encontrar un nuevo y mejor empleo y también a encontrar nuevas formas de provisión económica aprovecha estas influencias para definir tu vida laboral y tener en mente los proyectos que quieres hacer los ángeles te iluminarán hoy para que todo se desarrolle a tu favor en este sentido también te dice tu ángel que no es momento de titubear es el momento de ver las cosas claras y actuar con decisión tienes que tomar acción ya no basta con quedarte parado esperando a que las cosas simplemente sucedan tú eres el motor del cambio y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia confío en el universo confío en mí mismo confío en el universo confío en mí mismo confío en el universo confío en mí mismo dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel aniel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel aniel y te dice y tú comprendes que nada volverá a ser igual y que hoy tienes la oportunidad de cambiar tu vida déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana